Se vienen desesperados porque no hay piso de alquiler. Se alquila todo, da igual el estado en el que esté. ¿Cuánto es lo mínimo que te ha durado un piso en la cartera? 10 minutos. Hay personas que alquilan a veces sin verlo. Nos han llegado a sobornar, vienen dispuestos a pagar lo que sea. Compartir una habitación es un 28% más caro que hace un año. Esta semana, 60 personas. Esto es una competición. El precio son 1.100 euros. 27 metros pagados. Aquí se alquila todo. Los precios están disparatados. Casi, casi nos los quitan de las manos. Este está en 430 euros. El piso más barato de la capital ahora mismo. El alquiler está en 15.000 euros al mes. Son 6 habitaciones con 6 baños en suites. Esto ya está alquilado. ¿Hay trato? Que sí, que va a haber trato. El alquiler en Madrid está por las nubes. Se ha disparado la demanda y con ella los precios. Se alquila todo. Da igual el tipo de vivienda, el precio o la zona. Y a veces, en cuestión de horas. Quédense con nosotros porque hoy les enseñamos la locura de alquilar en Madrid. Cojo mi cámara y se lo enseño.